¿El tren vaya a mil kilómetros por hora? ¿Te imaginas además que el tren circule sin raíles? Lo que te comento es algo parecido a lo que se les podría haber planteado a principios de siglo a los usuarios del tren si les hubiesen hablado del AVE, por ejemplo. Pues parece que lo que te comento puede ser realidad dentro de no mucho tiempo. Al menos ya tenemos algún diseño al respecto y además es español. Vamos a hablar de este tema con Manuel Martínez, director técnico de proyectos de Hyperloop. Hola Manuel, bienvenido. Hola, encantado. Bueno, ¿qué es lo que ha ido desarrollando? Muéstranos. Pues la propuesta de Hyperloop UPV se caracteriza por un diseño económicamente viable, es decir, un diseño sostenible y un diseño respetuoso con el medio ambiente. De todas formas estamos hablando de un tren que puede andar a más de mil kilómetros por hora. Hemos dicho mil, pero puede ir a más. Sí, entre 900 y mil kilómetros por hora. Hay un pequeño... Bueno, no vamos a discutir por 100 kilómetros a esas velocidades. En cualquier caso, lo que nos están mostrando es un diseño previo, pero que va todo oculto porque es de acero. Sí, es decir, esta cápsula viaja dentro de un tubo acero que está al vacío. Y esta cápsula levita mediante unas unidades de levitación magnéticas únicas con un diseño de una combinación entre imanes permanentes y electroimanes. ¿Cuánto tiempo se ha llevado desarrollar el prototipo? Alrededor de cinco o seis meses. ¿Y habéis realizado ya alguna prueba semirreal, por no decir real? Ahora estamos construyendo un prototipo más pequeño. Esto es una maqueta de un prototipo comercial que sería alrededor de 20 metros de largo. Ahora estamos diseñando un prototipo más pequeño para probarlo en la pista de pruebas de SpaceX en Estados Unidos. Pero además, lo que vosotros habéis desarrollado es el prototipo este, que evidentemente es nuevo, sobre todo porque no lleva raíles, porque los trenes de tubo de Japón se iban raíles. Sí, es un diseño sin raíles, es decir, es un diseño que abarata costes en la infraestructura y además tiene varias ventajas, tanto mecánicas como a nivel energético. A mí me daría un poco miedo meterme ahí, no sé si lo llegaría a hacer o no, porque claro, esos son, imagínate, de aquí a Siberia, en tren, en un tubo de acero. Claro, estamos hablando de mil kilómetros por hora, es decir, de Madrid a París en 75 minutos. Valencia, Barcelona, por ejemplo, en 21 minutos. Y sobre todo, costes muy reducidos. Vamos, que no te andes por ni sentarte. Oye, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Necesitáis financiación o...? Sí, ahora mismo estamos buscando patrocinadores para poder construir este prototipo del que he hablado antes, que tendría una longitud de alrededor de 2 o 3 metros. Y sería el primer paso de hacer este diseño realidad. Y entonces, estáis buscando inversión y claro, a los inversores les tendréis que explicar por qué los costes son reducidos. Claro, la ventaja de nuestro diseño es que al ser un diseño sin raíl, nos ahorramos el raíl. Es decir, reducimos el coste alrededor de un 30%. Pero tienes que hacer el tubo para meter ahí dentro al personal. Nosotros, claro, al principio pensamos en simplificar al máximo la infraestructura y la cápsula en sí. La infraestructura es un tubo de acero que la parte de dentro no tiene aire, está el vacío. Y el pod, la cápsula, es decir, tiene la mayoría de la tecnología necesaria para hacer que funcione. Oye, ¿os habéis puesto en contacto con grandes empresas? Puede ser, por ejemplo, Adif, que pueda tener interés en el tema o demás. Tenemos varios patrocinadores ahora mismo, por ejemplo, Estobal, Nágares, Transformers, Cegoba. Y también hemos estado hablando con Airbus, con Talgo, diferentes empresas españolas que han mostrado mucho interés por el diseño. Al ser un diseño que junta tanto componentes del sector aeroespacial como el ferroviario. Doy por sentado que esto está registrado y más registrado. Claro, bueno, Elon Musk es el CEO de Tesla y SpaceX y hizo un papel que se llama el GPU Alpha, donde publicó, por así decirlo, un GPU conceptual al público para que empresas, o en este caso universidades o estudiantes, pudieran trabajar sobre la idea y avanzar el desarrollo aún más rápido. Pero quiero decir que la idea es tuya o de la empresa, no es que venga ahora un listo y diga ahora me la quedo yo porque me ha gustado mucho. Somos un equipo de generación espontánea de un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sí, más o menos. Sí, oye, al final estamos diciendo que es un producto español, además es un producto que sale de la Universidad Politécnica que es pública. Sí, la Universidad Politécnica de Valencia. Nos ha dado mucho apoyo a la hora de crear y de fomentar este diseño que es español. Vamos a ponernos a soñar pero con los pies en el suelo. ¿Esto cuándo podría ser una realidad? Digamos, para ir de Barcelona a París. Ahora mismo todo son estimaciones. Para el principio, los primeros 5 o 10 años, nosotros imaginamos Hyperloop como un transporte para mercancías, para bienes. Y después de un tiempo para asegurar la fiabilidad y la seguridad del sistema, se podría ampliar a pasajeros. Y eso, pues ahora mismo las estimaciones serían de una o dos décadas. Pues muchísimas gracias Manuel. A ver si en dos décadas yo creo que todavía viviré así, así andaremos. Podemos verlo funcionando y ese desarrollo español que esté teniendo éxito. Muchas gracias. A ti.